Continuamos aquí visitando al señor del rescate aquí en Sinyusa, Michoacán. Todas las danzas, la danza Aumeteo, la Sosa Cruz de Cerro Culiacán, la exaltación, la danza del señor Julián de Paco Ortega y la da ahí a Pachi Guadalupano del señor de la Unidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.